Cuando veas que me fui de tu casa, yo sé bien que hasta vas a estar Lorenzo Ramírez, el rey de los carriles, nos presenta tu ingratitud Yo me fui porque tú nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud, tú mataste a mi amor y a tu edad Tu ingratitud, lo nuevo de Lorenzo Ramírez, el rey de los carriles Disponible en Radionotas, Monitor Latino y Plataformas Digitales